bienvenidos amigos del canal bueno esto es a esto se llama tirar la piedra y esconder la mano es lo que acaba de hacer terelu en sálvame y es que ha amenazado o advertido a ortega cano con sé cosas de ti y quiero separar la relación que yo he tenido contigo con las cosas que yo sé con el conocimiento que yo tengo por mi hermana que para mí es rocio carrasco o sea yo sigo sin entender realmente como esta familia la familia borrego porque otro nombre no tiene va con segunda pero no vale es el apellido no tiene que se está chuleando de ellos que no quiso ir a la boda que tal que cual que los desmereció y no obstante le siguen comiendo el culo a la señora rocio carrasco cosa que no entiendo de verdad terelu quieres menos a tu hermana de sangre que a la que nos dé sangre en este caso rocio carrasco que para mí mi hermana rocio carrasco y que me parece estupendo pero si te hace feo muy gordo yo que tú le pasaba factura no pero bueno tema aparte dice por lo visto bueno que sabe cosas tiene conocimiento de él no vivencia de ella con ortega cano o sea la relación siempre ha sido cordial entre ellos dos vale como profesionales pero que algunas cosas por rocio carrasco que son muy fuerte entonces qué quieres decir con esto pero un terra famora pero muy fuerte pero qué pasa pero qué dice no no voy a contar nada bueno entonces para que me entra mi gana decirle de entrarme en la pantalla decirle pero entonces qué estás haciendo tú sabes algo háblalo háblalo di que lo que está que lo que es lo que ha hecho tan mal ortega cano que habrá hecho cosas mal insisto que yo no estoy defendiendo ortega cano no es maria teresa de calcuta pero que me da coraje esa hipocresía de yo sé cosas pero no lo digo tira la piedra esconde la mano que con una amenaza como diciendo la ortega más vale que te portes bien conmigo cuando yo te pregunte con una alcachofa o mi hija o claro con la hija dentro de poco seguramente estén sálvame según han comentado a lo mejor mañana la vacuna alcachofa la hija preguntarle y querrá que le responda bien es como una especie de advertencia de amenaza no sé amenaza velada cuanto menos bueno amigos dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario que opinéis sobre sobre este telulazo de telulazo telulazo que acaba de cometer aquí a ortega cano yo para mí sinceramente me ha parecido una amenaza velada como mínimo como diciendo ya no veremos las caras en algún plato en algún sitio y tú a mí me va a responder me va a respetar no no sé no he visto eso no sé por qué porque ha tirado la piedra escondiendo bueno dicho esto me gustaría que dejéis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo